Compitruenos, seguimos con las filtraciones de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En el día de hoy tenemos un montón de cosas, temas de terápagos, formas, habilidades, cositas también de docutar o como no puede ser de otra forma. Y chicos, tenemos de todo. Así que quédate hasta el final porque vamos a darle caña. Pues como siempre, empezamos con las noticias del día y es que ha salido el segundo episodio del anime especial Vientos de Paldea. La verdad es que yo ni me he enterado de que había salido el primero. Pero bueno, ha salido el segundo así que todos a ver lo que dicen que es increíble. Fijaos, nuestro amigo Light dice que los efectos visuales de la teracristalización son God Tier. No os pongo el vídeo para no espoilearos y que lo veáis vosotros cuando vayáis a ver el capítulo, ¿vale? Porque esto no es de spoilers del anime, disfrutadlo vosotros que seguro que está guapísimo y yo me lo voy a poner después del vídeo. Más cositas, hay un nuevo código de regalo misterioso que se llama Sweet or Spicy que te regalan una especie oculta al azar, entre dulce o picante. ¿Y qué quieres que te diga? Una especie oculta de estas para buscar shinies. Si es gratis, es gratis, chicos. Ponedlo y conseguid vuestra especie oculta que os va a venir de locos. Y ahora sí, vamos con las filtraciones, chicos. Con nuestro amigo RiddlerQ, que nos ha dicho ya un montón de cosas más. Ya se está especulando sobre la habilidad de terápagos, sobre un montón de cosas, chicos. Lo primero que nos dice es esto de aquí, te apuesto a que ya no podrás mirar fijamente a esto después de jugar el anime, uy, el anime, el segundo DLC. Y es una imagen de una Master Ball. El mismo responde diciendo, disfrutad buscando los divertidos e inteligentes comentarios de abajo porque algunos han acertado de lleno. Parece ser que alguien ha dado en el clavo con lo que nos está diciendo aquí RiddlerQ. Y a mí me han llamado la atención dos respuestas, ¿vale? La primera sería esta de aquí, de este chico que se llama Amero, que dice, el equipo completo de Kieran, es decir, de Kass en español, estará con Pokémon Parados. Recordemos que los Pokémon Parados que tenía nuestro padre o madre, según la versión que jugásemos, eran siempre, venían siempre en una Master Ball. Por tanto, podría tener sentido que esas Master Ballas, o que este entrenador, tuviera Pokémon Parados, ¿no? Estaría guapísimo. Y aquí ya se le va la patata y dice que la evolución de Diplin será un Paradox. Pero, hermano, ¿desde cuándo los Paradox evolucionan? No creo, la verdad. Pero, dice, solo podremos evolucionarlo en la Cueva de Terápagos. A ver, suena imposible, suena imposible, pero Q ha dicho que alguien ha acertado. Y podría ser este chico, así que, ojito, no lo tomemos a la ligera, ¿vale? Luego, aquí la gente se pone a debatir. La verdad que está interesante sobre lo que debaten, pero tampoco quería hacer un vídeo de 50 minutos. Y aquí tenemos a Pen Paladin, este pedazo de crack, que dice, Me he fijado en que los tres leales, los Pokémon legendarios, son los Pokémon retenidos. Podría ser que hubiera un Pokémon que fuera el Pokémon maestro, y por eso lo de Master Ball, Pokémon maestro, y que fuera, pues obviamente, el Dokutaro, ¿no? Que ya lo tenemos más que sabido. Puede ser que se refiera a esto perfectamente, que se refiera a que Dokutaro es el Pokémon maestro, y ya está, y nada más. Pero tiene que ver con Master Ball, o sea, al fin y al cabo, es la Poké Ball maestra, compañeros. Más cositas. Nos dice aquí nuestro amigo RNT Super, que otro que responde, que dice, Cas estará completamente armado, que lo vimos en el vídeo de ayer, estará completamente armado. Puede ser que tenga una o múltiples Master Bolas, también podría ser. Y creo que podría robarte, o que querría robarte, a Terápagos, o uno de nuestros Pokémon, de forma de revancha, uy, de revancha, de venganza, por habernos llevado a Ogre Pond. Puede que se vuelva completamente loco, y con esas Master Bolas nos quiera robar, posiblemente a Terápagos, a Dokutaro, alguna cosa de estas, ¿vale? Porque, ojito, pinta el segundo DLC, chicos, pinta increíble, os lo digo totalmente en serio. Más cositas de nuestro amigo Riddler nos dice, esto te recordará, bueno, con esto entiendo, entiendo que se refiere a Dokutaro, ¿vale? Te recordará a algún Pokémon de séptima generación, y es un melocotón lo que nos pone. Por lo tanto, entendemos que se refiere a Dokutaro, ¿vale? Que es el Pokémon con forma de melocotón. Y nos dice, sí, se puede abrir, se abre, o sea, se puede abrir. Y entonces la gente ya ha empezado a especular por tres situaciones, tres Pokémon posibles, ¿no? Bueno, hay varias teorías, una de ellas, fíjate que están hablando de la Cáscara, que sería Cosmoem, etcétera, etcétera. Bueno, que te puede recordar a eso, no tiene mucho sentido. La mejor teoría, una de las mejores que está barajando la gente es Minior. Minior, ya sabéis que es un Pokémon que, digamos, se abre y se transforma en distintos colores. Que podría ser a lo que haría referencia Q en el tuit aquel donde puso los colorcitos de las píldoras estas, de los mochis, ¿vale? Así que podría ser que hubiera relación entre los colores, los... ¿Qué queréis que os diga? Al fin y al cabo, Minior se abre, es una especie de Cáscara que se abre y tiene una habilidad que, pues creo que multiplica sus stats o cambia sus estadísticas, algo así, ¿no? Entonces, podría ser que incluso la habilidad de Dokutaro tuviera que ver con la de Minior. Pero también hay otra teoría y es relacionarlo con los Tapus. Concretamente, Tapu Koko es el que más se parecería a un melocotón por el color, obviamente. Y ya sabéis que los Tapus, en concreto, por ejemplo, Tapu Koko se cierra. Creo que todos se cierran, pero Tapu Koko siempre aparece como cerrado y se abre. Y podría ser que recordase a este Pokémon también. Ya está, o sea, no hay más. Solo te dice que te recuerda. Nada más. No que tenga la misma habilidad ni nada por el estilo, ¿vale? Y bueno, nuestro amigo Riddler nos pregunta... ¿Estado terastalizado o forma terastal? Como si fueran dos conceptos diferentes. ¿Cuál es la contraparte de estos términos en la octava generación? Piensa dos veces antes de responder. Que no es algo claro, no es algo que te parezca lógico a simple vista, ¿vale? Nos dice, se pueden estaquear. Es decir, se puede tener una forma terastal y un estado terastalizado. Pues chicos, de primera se te puede ocurrir que este estado terastalizado es simplemente el teracristal. Un Pokémon teracristalizado, pero no es lo mismo, chicos. No es lo mismo. Un estado terastalizado es, por ejemplo, lo vais a ver aquí. Una persona ha dado en el clavo con la respuesta. Sería las formas Gigamax, ¿vale? Eso sería un estado especial dentro de la teracristalización. Y una forma terastal sería ya, pues, una forma especial teracristalizada. Como podría ser el Eternatus Gigamax o Eternamax, ¿no? Que es una cosa ya especial. Una forma con estadísticas especiales y todo diferente, ¿no? Así que, si asociamos esto a lo que ya sabemos del nuevo juego, pues, nuestro amigo Terapagos ya tiene su forma terastal. Pero lo que no sabemos es su estado terastalizado. Lo que ya nos ha dicho Riddler que existe y que obviamente está haciendo referencia a Terapagos, ¿vale? Porque Terapagos, al ser una forma terastal ya confirmada y faltar una tercera forma, tiene que ser 100% la forma terastal terastalizada o con un estado... Chicos, esto es un trabalenguas bastante tocho. Espero que me estéis entendiendo. Yo creo que está bastante claro lo que estoy diciendo. Pero, por si acaso, si no lo entendéis, dejádmelo en comentarios. Pero creo que lo estoy intentando explicar lo mejor posible. Y, además, nuestro amigo Light nos hace un resumen bastante grande de todo esto, ¿vale? También ha resumido un poco todo lo que acabo de contar. Pero nos dice claramente, según él, que esta imagen del libro debería ser ese Terapagos en forma terastal y estado terastalizado. Madre mía, es de verdad un trabalenguas espectacular. Pero, bueno, creo que se entiende. Y, en esta forma, podría ser que ya fuera gigante, enorme, como parece en esta imagen. Porque hay hasta planetas alrededor. Así que es una absoluta locura. Y luego, también, en relación a esto, nos dice Riddler. ¿Sabías que uno de los Pokémon imbatibles originales se suponía que iba a tener un estado terastalizado especial? Pero falló por problemas técnicos, ¿vale? No salió, al final, a la luz por problemas técnicos. Ojito, ojito a esto. Vamos a analizar cuáles son los Pokémon imbatibles que han salido hasta el momento. Pero tenemos por aquí a Blazing Cinerogar, que siempre aparece de vez en cuando, que nos dice, déjame adivinar, seguro que le hicieron una forma especial a Charizard. Porque, chicos, ya sabéis que Charizard tenía su Gigamax. No sé por qué, con Charizard tienen un problema en Pokémon. Y era muy probable que, a lo mejor, fuera este. O también podría ser, obviamente, Arceus, dios de todos los Pokémon. Aunque no lo creo, se refiere a los Pokémon que han sido imbatibles, ¿no? En Raids. Y lo que más cercano he visto ha sido este tuit de aquí, que lo que hace es resumir todos los que han sido ya Pokémon imbatibles. Y bueno, si nos ponemos a analizar, no tendría mucho sentido que un starter, al azar, de un trío de starters tuviera una forma especial y no a los demás. Y vemos que Riddler se está refiriendo solamente a uno de ellos. Por tanto, si solo se refiere a uno de ellos, para mí podría ser. O Charizard, porque Charizard siempre es el favorito y es el único que cuadraría como vamos a elegir a este. Pikachu, que tendría también bastante sentido, un Pikachu surfero, con el terastal de agua. Creo que cuadraría muy, pero que muy bien, un Pikachu especial. O el Mewtwo, que también Mewtwo al fin y al cabo va a ser un legendario. Esto de que no pudieron hacerlo por problemas técnicos podría ser porque era demasiado poderoso. Porque era imbatible de verdad. Porque lo que quisieron hacer con él no funcionó en el juego por lo que sea. A mí me cuadran solamente esas tres posibilidades. No creo que de repente eligieran a Delfox como un Pokémon terastal especial. No lo creo. Pero es Pokémon, nunca se sabe. Posiblemente en el futuro, no sé si Riddler nos lo sacará. Saldrá a la luz cuál era ese o lo saquen de verdad. Ya lo veremos. Y chicos, por último os traigo una reflexión de nuestro amigo Jan, que es bastante interesante. Nos pone una imagen del anime, del último episodio, y dice Digamos que esta barrera hexagonal es el movimiento insignia de Terápagos. ¿Qué crees que hace? Ten en mente que en esta escena la barrera aparece para proteger a Liko, una de las protagonistas, de un ataque de Cerulets, un psicocorte, entiendo que dice aquí, ¿no? Y chicos, esto puede querer decir que si esto es cierto, si tiene un movimiento característico de protección, estaríamos hablando de un nuevo movimiento como King's Shield, como el escudo real, que tenga un efecto especial extra que pueda, pues a lo mejor no bajarte el ataque, ni dañarte como Speaky Shield, como el escudo este tatami o como se llame, sino otra cosa extra, a lo mejor te puede paralizar, a lo mejor te puede envenenar, habrá que ver, la verdad es que suena interesante, al fin y al cabo es un nuevo tipo de protección bastante fuerte, tiene pinta, y podría ser que esté en lo cierto y que sea una teoría bastante válida, así que tengámoslo en cuenta para el futuro. Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado, si es así, reventad el botón de like y suscribiros que es gratis hermanos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.